Hola a todos, esperando que todos se encuentren bien de salud. Mi nombre es Alan César Martínez Morón, abogado del estudio jurídico MJ, abogados y consultores, especialista en derecho laboral. El tema que nos convoca es la intermediación y la transición laboral. Qué agentes se encuentran involucrados, cómo aquellos se presentan y cómo este tipo de contratos laborales se desnaturalizan. Empecemos por decir que la intermediación laboral se presenta cuando una empresa usuaria le brinda algunos servicios. Estos servicios pueden ser temporales, complementarios o especializados a una empresa principal. Por contratos temporales se entiende este tipo de contratos en el cual la empresa usuaria le brinda algunos trabajadores a la empresa principal que pueden laborar en la empresa principal y con órdenes, además, emitidas por la misma empresa principal, para contratos que pueden ser de suplencia o contratos que pueden ser por alguna ocasión especial. Este tipo de contratos, pues, lo que vincula en realidad es con la empresa usuaria a la empresa principal, pero es una circunstancia especial en donde la empresa principal puede dar las órdenes a este trabajador que fue destacado a la empresa principal. El otro tema de intermediación laboral, el otro tipo de contratos es para realizar servicios complementarios. Nos referimos, por ejemplo, a los trabajadores que en una empresa minera hacen labores de limpieza o el comedor o labores de cuidado de las habitaciones que pertenecen a un cambiamento minero. Estas labores, pues, sí pueden ser complementarias porque no pertenecen a la labor principal en la empresa. En el ejemplo que estábamos comentando, es una empresa minera que se encarga de la extracción de determinados minerales, esa es su labor principal, por lo que no tiene nada que ver con el tema de la limpieza o el medienamiento de los cuartos. Esas labores pueden ser intermediadas. Estos trabajadores que hacen esta labor de intermediación sí dependen solamente de la empresa usuaria. La empresa principal no puede darle órdenes. Puede haber ciertas gestiones conjuntas en el sentido de indicar qué lugares, por ejemplo, se tiene que realizar la limpieza o qué habitaciones son las primeras que deben estar habilitadas. Pero no existe una orden que le va a dar la empresa principal directa, por lo menos, no puede sancionar, por ejemplo, no puede emitir un memorándum a los trabajadores pertenecen a esta empresa usuaria, a diferencia del primer tipo de contrato que habíamos mencionado. Cuando se realiza una labor especial, una labor que requiere algún conocimiento, un expertise previo, que la empresa principal no la tiene. Por ejemplo, la reparación de determinados servicios, o de determinadas máquinas de la empresa principal para realizar la reparación de estas máquinas o para su mantenimiento, la empresa principal busca una empresa intermediadora para que realice esa labor. Pasa mucho, por ejemplo, en el tema de las embarcaciones, donde se contrata una empresa intermediadora para que realice el mantenimiento de las embarcaciones de una empresa que se encarga en el tema de la anchoveta, la extracción de la anchoveta, por ejemplo. Estos tres tipos de contrato involucran lo que es intermediación laboral, pero también se puede desnaturalizar. ¿Y cuándo esto sucede? Cuando, por ejemplo, en los dos últimos mencionados, me refiero al complementario y al contrato de servicio especializado, es la empresa principal la que da las órdenes. Esto es una simple provisión de personal, y sucede en muchos casos. Hemos tenido algún caso de una empresa cirúrgica en que en su área principal, realizando las labores principales, tenía trabajadores de la empresa intermediadora, lo cual no está permitido. Los trabajadores de la empresa intermediadora, salvo en los contratos que sean por temporales, me refiero a contratos que sean por alguna conyuntura especial, por suplencia, por ejemplo, salvo en esos casos, salvo solamente en esos casos, no podrían laborar en una empresa principal. A excepción del caso ya mencionado. Me refiero a que solo en el caso de que realicen trabajo o servicios temporales, que nos referimos a los contratos ocasionales o de suplencia, la empresa principal puede dar órdenes a los trabajadores que han sido destacados por la empresa usuaria. En los otros dos casos, complementarios y especializados, no. Ni tampoco pueden hacer labores esenciales o labores que pertenecen a su actividad principal. En el caso que les comento, el ejemplo que les comento, era una empresa cirúrgica que tenía a trabajadores a trabajadores de la empresa usuaria realizando labores principales de esta empresa, ¿no? Y llámese la habilitación, por ejemplo, de algunos fierros que eran para la venta al público, ¿no? Habitación en el sentido de mantenerlos aptos para la venta, ¿no? Eso no está permitido. Más aún cuando estos trabajadores que reciban los servicios complementarios trabajaban conjuntamente con trabajadores de la empresa principal haciendo la misma labor, pero ganando menos, ganando ostensiblemente menos. Esto, pues, es, por ejemplo, una figura de la desnaturalización de los contratos de intermediación laboral, los cuales, además de ser denunciados ante el Zunafil, pueden ser demandados ante el Poder Judicial para disponer que estos trabajadores de la empresa intermediadora, de la empresa usuaria, pasen a la planilla de la empresa principal. Y, en base a la categoría, ganar igual que los trabajadores de la empresa principal. Igual acontece con los trabajadores de servicios especializados, ¿no? Estos no pueden recibir órdenes de la empresa principal. Sucede, sin embargo, en la realidad que hay trabajadores que pasan de empresas intermediadoras continuamente, pero a la misma empresa principal. Me refiero a que lo contrata la empresa A, lo dispone, o lo destaca la empresa principal, luego, inmediatamente lo contrata la intermediadora B y sigue con el destaque a la empresa principal, luego C, luego D, así hasta que acontece 10 años, por ejemplo. Hay casos en que un trabajador no hacía labores principales como la labor de gafitero, por ejemplo, pero sí recibía órdenes de la empresa principal y realizaba esa labor en la empresa principal por casi 20 años. Allí se produce lo que se conoce como una desnaturalización de la intervención laboral, pero por causa de la ley. Esto, y así lo señala el doctor Elmer, lo que indica es que en estos casos solo cabe aplicar el fraude de la ley y esto es porque se están utilizando mecanismos aparentemente ilícitos como es la subcontratación para encubrir reales sesiones de mano de obra y esto obviamente no está permitido. Hasta ahora solamente hemos tocado lo que es la intervención laboral y falta lo que es la transición laboral. La transición laboral se refiere a que ya hay una empresa usuaria que brinda servicios en la empresa principal pero para hacer labores en la empresa principal, una labor específica en la empresa principal. Llámese, por ejemplo, las empresas que se dedican a hacer zapatos y contratan a alguna empresa usuaria para hacer la labor de habilitar el cuero. Eso está permitido que se tercerice una parte de la producción de la empresa principal. Siempre que esta parte que se está tercerizando corresponda corresponda a los trabajadores solamente a órdenes de la empresa usuaria y trabajen bajo su propio cuenta y riesgo incluso con los materiales que se requiere para hacer esa labor. Es decir, para que se produzca la tercerización de una parte principal de la producción de la empresa contratada, la empresa que busca estos servicios se requiere para que no exista la desnaturalización de la tercerización que las labores primero sean bajo la subordinación de la empresa usuaria y que se realice bajo su cuenta y riesgo en lo que corresponde a materiales y lo que corresponde además de alguna afectación que pueda haber dentro de esa labor. De hecho, la empresa usuaria y la empresa principal responden ante cualquier afectación económica de beneficios sociales al trabajador o cuando se produce un accidente de seguridad de salud en el trabajo. Entonces, la diferencia entre la tercerización y la intermediación es que mientras que la intermediación salvo en los contratos que son ocasionales o de suplencia permite la labor de los trabajadores a la empresa principal, en los otros casos la intermediación no lo permite. Son servicios complementarios, servicios especializados. En cambio, en la tercerización sí se permite cada labor principal.